¡Hazla, gran! ¡Miren, amigos! ¡Buenas! ¡Y se mojó con agua mojada! ¡Hazla, gran! ¡Miren, como viene! ¡Miren, amigos! Está lloviendo bien fuerte acá. Sí, que se vaya a cambiar porque le va a hacer mal. ¡Hola, amigos! Sean todos bienvenidos a otro video. Acá al canal Soy Chapin. Pues muchísimas gracias por todo el apoyo que nos han brindado. Y pues el día de hoy estamos acá con la familia más saciada del mundo. La 1. Y es la Rurali. Y pues Milton, que ahí lo vieron en el inicio del video, que se venía entrando bien mojado del trabajo. Le está sirviendo la ropa, ¿eh? Sí. Que le mandaron. Sí, porque mira, aquí ya carga una playera. De la super ballena. De la super ballena. De la super ballena. De la super ballena. Exacto. Así es que onda, Milton, ¿cómo estás? Ahí, llegando al trabajo. Bien mojado. Sí. Eran agua, acero, chipiando dos tareas. Andaba. Chipiando dos tareas. ¿Quitando la leche o no? No, está dando chip. Ah, ajá. Los cuantos así blancos. ¿Ya formados? Sí. Sí, como cuando amanece lloviendo, lo mandan al charrachi. Ya no se recoge la leche porque mucha agua ya no tiene el ácido aparta del agua. Sí. ¿Y hoy sí sentís? Hoy sí. ¿Y ahora? ¿Hoy sentís a la hora que es? Sí, hoy sí. ¿Estás contento? Sí. Qué bueno. Sí, sirve bastante. Sí, la verdad que ha sido una familia bastante beneficiada y pues muchísimas gracias ahí a las personas, se les han tomado mucho aprecio, han dejado así como consejos para Odaris, muchas suscriptoras dicen que no se sienta sola, que siempre nos tiene a nosotros y también a las personas, ¿verdad? Que la aprecian y ella se ha dado cuenta y pues muchísimas gracias ahí también y han querido darle consejos para el bebé también. Sí, la verdad es que está viendo los comentarios, como decía, ¿verdad? Que sí tiene la razón ella cómo se baña el bebé, no como había dicho Charly. ¿Verdad que sí? O sea que sí, que le dijeron que estaba bien, que así como lo estaba bañando era perfecto, ahí se bañaba a los niños y que lo siguiera bañando así, dijo. Y también me dijo una suscriptora que, no recuerdo el nombre, pero me dijo que sí se debe de bañar todos los días. Yo no sé qué tanto es creencia y hambre, dijo, pero por lo general se baña todos los días, al menos yo no sé, porque yo no soy mamá, pero así me dijo ella. Pero acá dicen que un día sí, un día no, pero no sé. Yo por lo que he visto con ella, quieren que ella de noche lo bañen. Ajá. Aunque sea de noche, pero con agua típica. Sí, puede ser. Ajá. Pero todos los días. A veces la mueven a mucho los papás. Sí, ajá. Porque a veces junta mucho orín en sus partecitas y eso les hace daño con el tiempo. Lo único que no te recuerdo también la edad que tiene Jeremy a la edad que tiene ahorita. No, yo me acuerdo cuando estaba pequeño. Así. Porque recuerdo de la Jack en ese tiempo saliendo bastante tarde y yo me daba cuenta que a veces llegábamos de trabajar y ella a veces estaba bañando a Jeremy. Ajá. O a veces le tocaba aquí grabar con nosotros y decía, tengo que ir a bañar a Jeremy todavía. Sí, pues. Yo me admiraba así nueve, diez de la noche y todavía pensando en bañar a Jeremy. Sí, también yo siento que sería bueno, pero como hablamos, bañarlo también encerrado, por ejemplo, en un cuarto para que no le pegue el aire. En la ventana y todo. Ajá, entonces no está al lado afuera, no le pega el aire. Entonces lo baña acá y aquí no lo cambia y lo seca. Entonces, ya después, como está pequeño, una bañerita puede bañarlo aquí, al lado, aquí al lado adentro. Incluso hasta en la cama puede bañarlo. Sí, tiene razón. Son cositas para que poco a poco se van aprendiendo. Así es. Y pues si se baña primero por la cabeza y luego por lo demás, entonces yo me he bañado siempre bien. Y yo solo pongo, me va a caer el agua y si está prisa, está bien. Ah, pero, pero eso es para el bebé. Para los de adulto, dice que primero hay que mojarse los pies. O sea que ya no va a morir. O sea que, lo que pasa es que es malo porque si vos venís acalorada. Hoy se me olvidó y que un solo me eché el agua y dije, va, puchica a mi cabeza. En la cabeza, va, Mito. Entonces, lo primero es echarse agua en los pies, después se me huelga. A veces me agarra la tarde. A veces no siento, siento la alarma, pero yo la, la apago. Yo la apago. Diez minutos más, decís. Otro cinco minutos y me quedo, bueno, me levanto, me levanto de la cama y al rato me vuelvo a tirar otra vez. Y me quedo bien dormida y cuando yo ya la voy, ya está encima. Encima de mí, digo yo, así me levanto y me voy a bañar. Dicen que es malísimo. Porque no está bien dormida y como que si el agua se le cae a uno, como que si le corta. Es cierto. Es malo. Bueno. Yo lo pienso que, bueno, eso que está lloviendo así seguido en la noche, amanece el agua bien fría. Es cierto. Yo lo primero que hago cuando me voy a bañar, lo primero que hago es ir a meter los dedos en la pila. Si está demasiado helado, pues entonces me mojo los pies y luego la cabeza encima. Pero así, reguita, me ponen la piel de gallina. Si no, vas a hacer como el baño de zanate, hijo aquel. El baño ruso. No, también el zanate. Eso es la cabeza, baño a uno y ya. Si no, tenemos que aplicar el baño ruso. Ajá. La cara limpia y el cuerpo sucio. Con sucio. Ajá. No sabías, no sabías. Sí. ¿Qué es lo que hizo? No, así no. Así lo ha hecho. Se lo ha hecho, el baño voy a hacer yo, dice el baño. Yo creo que la Mercy ha hecho eso, la risa. No sabía. No, pero no sabías que se va así, pues sí lo han hecho. El baño ruso. Ay, Dios. Bueno. Bueno, pues amigos, o le dices tú, o le digo yo. O le dices tú, o le digo yo. Sí, está. Sí, él va ayudando. Eso. Bueno, pues amigos, como ustedes han visto los videos y no se los pierden, pues como ustedes saben, o Dalis y Milton no están casados. Pero en un video les preguntamos si les gustaría casarse y la respuesta de ellos fue... Los dos dicen... Sí, Milton fue el primero, creo que así. Sí, diga. Sí. Sí. ¿Sabes que te gustaría casarte, Milton? Sí. Ah, qué. Porque tú a todas las de la ley. Sí. Sí. ¿Ya decidió, ¿no? Sí. Ahí está. Entendí que uno tiene que sacarse por disminencia. Sí. ¿Y Odalis? También. También. Pero no le han probado, ¿eh? No, él también. También. Y como ellos dijeron que no lo habían hecho porque no tenían los fondos, ¿verdad? Entonces se necesita así como a papeleo, así como una acta de soltería, si no se mata, se tienen que presentar y no se tiene otro... ¿A qué nacimiento? Acta de nacimiento, eso lo tienen que ir a sacar. ¿A arreglar? Exacto. Entonces es pasaje, es gastos. Entonces conmigo se comunicó una suscriptora y pues ella los quiere apoyar. en lo que es el papeleo, o sea, papelería, ¿verdad? Para que se carguen. Y pues ella es Berta. Así que Berta Flores mandó la cantidad de... Alegres de que va a haber boda. ¡Alegres! ¡Esta hermano! Ella mandó la cantidad de mil quinientos cuarenta, vea. Mil quinientos cuarenta, ¿está? Entonces, eh, más o menos, pues ya me dieron un aproximado a mí de lo que se puede gastar para la boda. ¿En papeles? No sé si vamos a mostrar. Bueno, entonces me dieron como un aproximado de quinientos a seiscientos pixales. Y pues dependiendo cuánto es, pues se le va a dejar a ella. Y el resto, pues la suscriptora ya me indicó y se va saliendo en otro video. Ok. Así que lo que se gaste, pues, se lo vamos a dar a ella para el gasto de la petería. Y el resto, pues ya es para algo más. Y esto viene de parte de Berta Flores. Algo que le quieran agregar ahí a ella. Para apoyarnos para... A su casorio. Ajá. Para que ustedes se casen. Le agradezco, mi abierta, la verdad, que... Que... Por apoyarnos en esta situación, la verdad que... Sí queremos casarnos, pero no juntarnos en... Porque es el dinero, ¿verdad? Y le agradezco mucho a mi abierta que nos va a apoyar bastante y... Le agradezco todo por aquí. Ok, ¿y listo? Ay, que le doy muchas gracias y que Dios me la bendiga por el apoyo que nos está dando. Y que... Lamentablemente no cuento con el público y le doy las gracias por el apoyo que nos está dando. Ok. Muchas gracias. Y eso no es todo. Vamos por más. Eso. Bueno, entonces, Mari del Salvador se comunicó con Charly. Y pues, ella quiere apoyar también para esta pareja. Que es Odari Cimiento. Y ella mandó la cantidad de 2,345 para la... Para la boda. Para la boda. Ahí está Charly atrás. ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Te emociona! ¡Un aplauso! ¡Apá te haya dicho aplauso! Le dice. ¡Un aplauso! Entonces le voy a hacer la entrega en esta ocasión a Milton. ¿Ok? ¡A la Milton! ¡Va a ver Godorio! Bienvenido al club de los cazados. Bienvenido al club de los cazados. ¡Los cazados! ¿Cómo dijo el comentario que él? Tres solteras y los tres cazados. Bueno, ok. Uno. Vamos a bailar. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Y diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Dieciocho. Diecinueve. Veinte. Veintiuno. Veintidós. Y veintitrés. Allá hay dos mil trescientos. Veinte. Treinta. Cuarenta. Y cinco. Dos mil trescientos cuarenta y cinco de parte de Mari del Salvador. Para ustedes. Es para su ade. Mari del Salvador. ¿Quién es? No. Yo tengo una tía en el Salvador que se llama... Amor. ¿Quién? Con eso sea. Ya los adoptó entonces. ¿Ya fue? ¿Quién es? ¿Quién es? Tengo una tía que se llama Salvador. Esa. De la darle de emocionar. Está la darle. Está ahí. Está ahí. ¿Quién es? ¿Ya quiere que llegue ese día? ¿No? ¿No? Ahora sí. Para dónde se lo van a llevar a casa. Ya pasa. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Sí. ¿Quién es? ¿Me van a invitar? Sí. ¿Para dónde? ¿Me van a invitar? Sí, sí. Bueno. Hay que ustedes, uno, que nos apoyen, que llegan a la iglesia.